A las 5.51 nos escapamos al departamento de Norte de Santander. ¿Por qué razón, Audrey? Juan Pablo, porque en las próximas 48 horas se empieza a organizar la logística para que inicie la movilización a la zona veredal en la vereda Caño Indio, del municipio de Tibú, más de 400 guerrilleros. Ellos permanecen aún preagrupados en tres veredas en la zona del Catatumbo y a esta hora la comunicación es con Alias Willing, quien es el comandante de uno de estos grupos que está preagrupado en la zona del Catatumbo. Muy buenos días. ¿Y cómo iniciarán esa movilización cuando no hay nada aún de campamentos en la zona veredal? Sí, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. No, nos trazaremos cumpliendo, digamos, lo acordado en los acuerdos y basándonos en orientaciones de nuestros jefes. Y lo haremos como siempre hemos actuado durante 52 años de lucha. ¿Han desertado algunos guerrilleros del Frente 33 que durante tantos años han operado aquí en Norte de Santander? Que yo tenga conocimiento de la unidad donde yo estoy, sí, sí fueron dos, pero se fueron para su casa. ¿No estuvieron de acuerdo con este proceso que ustedes han adelantado con el gobierno nacional? No, de acuerdo, sí están. Lo que pasa es que se pueden presentar algunas, bueno, no sé, cosas que se presentan en la vida, toman determinaciones o alguna cosa, o también puede ser temor. Bueno, varias versiones que pueda tener el guerriller en ese momento que toma esa decisión. ¿Qué conocen ustedes, Willy, sobre la zona veredal? ¿Ya están listos? El gobierno dice que están próximos a entregar los materiales y aseguran muchos de los integrantes del Frente 33 que en la zona no hay absolutamente nada. ¿Se van a entregar solamente algunas carpas de manera improvisada? Pues, mira lo que usted está diciendo, concretamente así lo es, allá no hay nada, absolutamente nada, solamente ahí es el potrero, pero así iremos a ir a la zona. Y que usted me diga que van a entregar unos materiales en estos próximos días, pues bueno, ojalá para comenzar a construir nuestro nuevo campamento. ¿Qué opinan ustedes acerca sobre el ELN y el EPL, otros de los grupos que también operan aquí en Norte de Santander y específicamente en la zona del Catatumbo? Pues, opinamos que son organizaciones que también tienen algún proyecto y continuarán desarrollando su plan. Y ya también hemos escuchado por parte del ELN, que también ya tiene como algún comienzo y acercamientos con el gobierno para entrar también a un proceso de paz como el que nosotros desarrollamos. ¿Están preparados para la dejación de las armas y el reintegro a la vida civil? Sí, preparados y cumpliendo lo mandatado en nuestras conferencias y plenos que se han realizado y así lo haremos. Pues es alias Willing, Juan Pablo, él es el comandante de uno de estos grupos que se encuentra en la vereda San Isidro, en el municipio de Tibú y está a cargo de los guerrilleros que se van a concentrar en las próximas horas en la zona veredal de Norte de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!